Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Me escuchan? No sé por qué, no sé qué pasó Que de repente me quedé sin internet Me imagino que algún corte hubo Bueno, aquí sigo pendiente No sé si hay alguna duda, pregunta ¿Cómo vamos Cindy? ¿Es la 14? La 14 ya casi terminando Bye Gracias por ver el video 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 Bye De manera muy rápida Voy a mostrarles Las posibles respuestas ¿Verdad? No quiere decir Que conste Que si no coincidimos Su trabajo está incorrecto Es más Es más, pudiera ser Que el suyo Esté más correcto Que el mío Eso depende Del punto de vista Y por eso se llaman Tablas dinámicas ¿Verdad? Porque Pues Las tablas dinámicas Se crean bajo el punto de vista Y necesidad De cada persona Voy a compartir mi pantalla Y aquí tenemos Para la Para el ejercicio número uno Usted vaya viendo Que es lo que yo tengo Y vaya comparando Con el mío también ¿Verdad? ¿Qué nos decía? ¿Qué nos decía el número uno? Mencione cuál es el total General de ventas Según ciudades y categorías Yo Lo hice tal y como le expliqué Hoy tempranito ¿Verdad? Aquí está El resultado de la uno Usted vaya viendo Nada más Coincidimos Luego Para la número dos Nos dice ¿En qué dos ciudades Se realizaron más ventas? Me voy a la dos Solo Hola Perdón Perdón que lo moleste Dígame En el caso A mí la sumatoria total Me da diferente La sumatoria total En el uno En el primero No me da doscientos nueve mil Pero si va a ver en la tabla Veo que hay un Monto que es mayor ¿Te estás refiriendo a este? Ajá Pero en la tabla Vi que había unos Que estaban con Con cambios Numerales Ah En la tabla original ¿Aquí? Sí Ahí mire En Santa Ana Sí Significa que el ancho De la columna No es lo que Está Ajá No Está Es más pequeño No es tan ancho Entonces a mí En Santa Ana No tengo ese monto Es que yo lo cambié A propósito Ah Perdón Si ustedes fijan También este monto Es mucho más alto Que la mayoría De los demás Sí ¿Verdad? Así que No se preocupe Por el contenido Es decir Que Los números Que usted ve aquí No necesariamente Van a coincidir Con el que yo le di a usted ¿Me explico? Perfecto Gracias Yo lo que quiero Es nada más Que nos fijemos Si coincidimos Más que todo En la forma Y no en el fondo ¿Verdad? De los contenidos Porque sí La verdad que aquí se ve Esta cifra bastante alta Mire Porque se hace la suma De varias ciudades De Santa Ana ¿Me explico? Sí De acuerdo Yo lo que quiero Es que se ubique Más que todo En la forma ¿Verdad? Como luce Pero no en el contenido Vale Nos vamos al número dos Que nos pedía ¿En qué dos ciudades Se realizaron más ventas? Al menos yo tengo Que en Santa Ana Y Morazán Pero porque Acuérdese que este dato Yo lo he inflado Más de la cuenta ¿Me explico? Ingeniero ¿Sí? Perdón Fíjese que ahí Este ¿Cómo hizo para que le quedaran Las dos ciudades? Porque eso sí No me salió Ah Me fui a filtrar Aquí Me fui a filtrar Y solo elegí Las que yo Veía que eran Las más Las más arriba Está bien Bueno Gracias En mi caso Yo le puse Diez mejores Aquí Miren Diez mejores Pero De esas diez mejores Elegí Las primeras dos Nada más Es decir Las más superiores Las más altas ¿Me explico? Pero ese fue el camino Que yo tomé Usted lo pudo haber hecho De otra manera ¿Sí? No sé si me explico Hola, hola Sí Ah, vale Vale, miren Fíjense que Creo que Ya estamos Contra tiempo Ya nos pasamos Tres minutos Va a estar un poco Difícil que las podamos Discutir Y Y pues Con más razón Si vamos a A discutirlas Vamos a tirar Un buen rato Eh Quizás vamos a dejar La discusión Para el día Mañana ¿Les parece? Así les queda También un poquito Más de chance Terminar todos Los ejercicios ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí Vale Entonces queremos Para el día Mañana Está bien Y Ojalá pues Todos podamos Terminar todos Los ejercicios Para que mañana Los podamos discutir No necesariamente Vamos a coincidir Ya se lo digo Eso depende Del punto de vista Cada quien Como las crea Hola ¿Alguien me está Hablando por ahí? Escuché unos Sonidos Por ahí De voces Como que no vea Bueno Entonces Sí La verdad Resulta que Se presta A diferentes Interpretaciones Así son Las tablas Dinámicas Y por eso Se le llama Dinámicas Porque Las podemos Crear A gusto Del cliente Dicen por ahí Y no necesariamente Vamos a coincidir Como le repito Puede hacer que Que su tabla Dinámica Sea mejor Que la mía O es mejor Todavía Usted me va a enseñar A mí Entonces Bueno Necesito entonces Que Que la Terminemos Para el día Mañana ¿Verdad? Que terminemos Todos los ejercicios Y así queda Esto un poquito Más claro No sé si hay alguna Pregunta No Todo bien Ingeniero Gracias Bueno Pasen buenas tardes Entonces Nos vemos mañana Buenas tardes 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 Gracias por ver el video.